¿Qué tal? Te habla José Lina, acá en el canal 2. ¿Cómo estás? Sí, estoy en una consulta. Quería conversar con usted antes de ir. Usted me dice que hay un programa, el cual yo ya vi por televisión, en la cual es ayuda para instituciones, donde van a participar. Veo que hay unos bomberos que van a bailar, que son de la Roma 2. Sí, claro. Bueno, no sé si ustedes van a venir a ofrecer, o cómo habría sido, pero supuestamente la Roma está de duelo. Nosotros estamos de duelo ahorita. Yo no sé cómo pueden bailar los bomberos. Y hace una semana hemos estado recién, hace dos, tres días, el 17. Sí, porque están bailando con un deseo, que necesitan los bomberos, y se lo vamos a cumplir, es por eso. O sea, aparte, discúlpame, yo te doy una posición personal, o sea, el luto se graba de diferentes maneras. O sea, no necesariamente tienes que estar todo deprimido, o sea, el luto. Cada uno lo vea de diferente manera. Sí, pero en este caso son tres personas que han fallecido. Pero por eso, pero no seas tan extremista. No, no soy extremista, sino que es el papá de mis hijos, no soy extremista, sino que mis hijos ahorita están mal. O sea, y ellos son los que a mí me preguntan, porque yo les comuniqué lo que usted me dijo, ¿no? Les dije que iba a ver un programa donde iban a bailar los bomberos por un sueño, por un deseo, y que les iban a dar a ellos un regalo, no un obsequio, y me dijeron, mamá, pero si nosotros estamos de duelo. O sea, el 18, los he visto a mis hijos desgastados en tres misas, ¿no? Y me dice, y sus propios amigos, compañeros, me dice, van a bailar lo de la Roma, porque yo creo que lo más justo, a mi opinión, es decir, que de repente un artista baile por ellos, ¿no? Mira, la ayuda es para la institución, no sé qué tal, de verdad, no he tenido otras preguntas, o sea, mi pregunta es de sincero, o sea, es decir, ¿qué es que yo no quiero dejarlos ustedes de otra manera? ¿Te interesa que lo hagamos o no, de verdad, porque, o sea... Es que la verdad es que yo no tengo las cosas claras, porque, o sea, yo, o sea, yo sé otras cosas, o sea... ¿Qué te han comunicado? Cuéntame. ¿De qué va a haber un premio para la institución? ¿Que va a haber una camioneta, una 4x4? Esa es la idea, esa es la idea, que tener ese premio, van a bailar por ellos porque necesitan ese vehículo. Esa es la idea. Necesitan ese vehículo, yo en todo caso pienso que si ellos necesitan alguna clase de ayuda, debería ser una ambulancia, o de repente... Pero, discúlpame, pero... Pero, discúlpame, pero eso no lo veo yo, eso me lo piden ellos. O sea, eso se lo ha pedido el comandante de la compañía, ¿verdad? No sé, no te puedo dar más información, simplemente te pregunto, ¿quieren participar en el programa o no? O sea, ¿me entiendes? No puedo hacer más, de verdad, o sea, yo le estoy llamando porque quiero hacer eso, no para que tú me interrores a mí, ¿me entiendes? Bueno, ustedes están ayudando a la compañía con una camioneta que realmente, no sé, ¿para qué les puede escribir? Bueno, pero el acto está haciendo de otra manera, esto está haciendo de otra manera con tu posición, un poco egoísta con tus hijos. No, no sé si es egoísta, pero si no las quieres, no te preocupes. No sé si es egoísta, no sé si es egoísta. Yo, al menos, como me da de mis hijos, estoy en una situación mala, mala, porque no tienen a su padre. Y vamos a ayudar a sus hijos, pero si no te parece, como te digo, lo dejamos ahí, no hay ningún problema. El programa igual va a seguir y va a salir al aire, como te digo, o sea, con ustedes, con ustedes, se programa va a salir al aire. O sea, tiene sentido, ¿eh? Bueno. ¿Me entiendes? Bueno. Si no quieren la ayuda, porque ustedes están de duelo y no les parece, no tienen ningún problema, díganme que no y... Claro, no me parece lo que están haciendo, y no me parece lo que está haciendo el comandante de la compañía. Bueno, entonces, te gusten en un canal. Gracias. Ok. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.